El tono de llamada secreto de Discord, sí, es el que solo tienes un 0.01% de probabilidad de conseguir y que siempre nos sale el iniciar Discord, que suena más o menos así. Si estás en este vídeo es porque quieres tenerlo cada vez que te llamen, así que quédate en este vídeo que te enseño a cómo conseguirlo. Y bueno, dentro vídeo. Y sí, como os he dicho al principio del vídeo, sí, os voy a enseñar a cómo obtener el tono de llamada de secreto de Discord. Pero antes de empezar la explicación quería agradeceros a todos por todo el apoyo al canal ya que hemos conseguido entrar en el programa de partners de YouTube. Esto nos ha dado muchas cosas de nuevo, como el botón de unirse o las donaciones de vídeo. Si queréis apoyar al canal podéis donar a través del botón gracias o dándole al botón de unirse. Tendréis tres planes, el de Noob, el de Pro o el de Hacker, cada uno con sus ventajas. Podréis ver las ventajas de cada nivel dándole al botón de unirse. Eso lo hará, es agradeceros por todo el apoyo al canal. Bueno chicos, ahora sí, vamos al tema del vídeo. De momento este truco solo funciona en PC. Si lo queréis en Android, dejadme un gran like y comentamelo aquí abajo. Para hacer esto nos irámos al enlace que os dejaré en la descripción del vídeo, es un link que lleva a GitHub. Una vez estemos en la web, bajaremos un poco y veremos este trozo de código. Lo copiaremos y ahora nos iremos a Discord. Tanto la versión web como la de Siren de Escritorio funcionan igual. Una vez estemos, presionaremos CTRL-SHIFT-I o CTRL-MAYUS-I. Una vez le demos, nos abrirá esta ventana del modo desarrollador. Arriba aparecerán varios apartados. Nosotros elegiremos el de Console o Consola. Una vez le demos a click, nos cambiará esta pestaña. Deslizaremos abajo de todo hasta encontrar el sitio donde lo podemos escribir. Haremos click encima y luego pegaremos el código que habíamos copiado antes y le daremos a Enter. Ahora ya podremos cerrar esto haciendo otra vez CTRL-SHIFT-I o CTRL-MAYUS-I o dándole al botón de la X para cerrar esta ventana. Y ahora esperaremos a que nos llame alguien. Y como veis, cuando nos llaman, suena el tono de llamada secreto de Discord. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido. Si os ha gustado y servido el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita y darle un gran like a este vídeo. Para que Youtube lo recomiende y más gente pueda obtener este tono de llamada secreto.